cómo cómo estamos cómo está todo el día aquí ahorita amaneció pues un día bonito un día soleado aunque llovió toda la noche pero pues la gente ya tenemos que estar preparadas para todas estas intemperies el verde de los árboles está precioso en todos lados aquí en león guanajuato toda la vegetación está hermosa está viva está sonriente tiene unos colores magníficos y qué mejor hablar ahora de los minerales de la tierra de todas esas nuevas preciosas que hay y vamos a hablar de la pirita esta hermosa piedra sí cuando uno la ve dice uno parece como que fuera de oro si toda esta estructura toda esta composición química que tiene sí que a base de estarla observando cada día uno se enamora más de ella esta pirita que en realidad es de ese conjunto de piedras maravillosas que es de los minerales aquí nos vamos a dando cuenta que dicen que es del grupo de los sulfuros cuya fórmula química es f es al cuadrado se compone de casi 53.48 por ciento de azufre y 46,52 por ciento de hierro frecuentemente está macizo granulado conoce granulado fino que algunas veces es su fibroso radiador de esa luz reniforme globular estático e insolubre en el agua y en la magnetica por calentamiento fíjense en qué maravilloso es ya desde ahí los componentes de esta piedra estos componentes que nos van a ir dando pues la razón de por qué tiene esa esas formas esa figura pues porque también está compuesta de de hierro que eso es lo que le hace esa característica del oro esa firmeza la pirita pues como para qué sirve la pirita es un excelente escudo de energía bloquea y corta el paso de la energía negativa a todos los niveles se dice es una piedra muy positiva facilita el contacto con las propias habilidades estimulando todo el flujo de energía psicológicamente alivia dicen la ansiedad y las frustraciones donde se debe de colocar en una casa esta piedra según lo que se ha leído sobre la pirita y todos sus beneficios la mayoría de los expertos consideran que es el mejor lugar para colocar a una pirita es el lugar es el recibidor también en el área donde tenga una oficina el lugar de estudio o de lo contrario en la sala únicamente en la que estará ahí también en buen lugar todos estas cosas que aparentemente siempre nos llama la atención de decir bueno yo para qué quiero esa piedra porque acercándonos los metales de la tierra acercándonos las piedras preciosas vamos a recibir esa energía que al ser humano nos va a ayudar nos va a ayudar en nuestros aspectos cotidianos para que nosotros podamos tener todo eso cuál es ese significado de la piedra de pirita dicen que este es un mineral de energía de fuego y que simboliza la calidez y la presencia duradera del sol y la capacidad de generar riqueza con el propio poder de la piedra acción va a dar vitalidad y voluntad que hará que aprovechemos nuestras propias capacidades que tenemos y la potencia a estimularlo así como ese flujo de ideas que se nos van a venir también estas piedras sirven para curar la mejor manera y la más tradicional para limpiar con pirita y esta piedra en general es dejarla toda la noche en agua con sal gruesa o sea la sal de mar también puede colocarla al lado de una selenita ya que va a absorber toda esa energía negativa que haya cogido la piedra o el mineral entonces aquí nos dan a entender que cuando nosotros la vamos a ocupar hay que limpiarla si nosotros que leemos cartas nosotros que sabemos de astrología también sabemos el poder que tienen las piedras porque cada signo tiene su piedra si entonces aquí vamos a tener que colocar una piedra selenita para que le absorba todo lo negativo que esta piedra pues haya podido agarrar esta piedra nos atrae el dinero por supuesto que sí esta piedra va a atraer el dinero pero en abundancia claro acuérdense que todo es la fe todo lo tenemos que creer y así en esa forma poderla utilizar el uso más importante de la pirita es como que fuera pues un mineral de oro como yo les comento y la pirita se forma en condiciones similares si se encuentra junto con las mismas rocas en algunos depósitos se han dicho que se produce pequeñas cantidades de oro como inclusiones o sustituciones dentro de la pirita o sea que puede ser un mineral primario del oro aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo se va a activar esta piedra pirita cuando llegue a nuestras manos cómo limpiarla y cargar con la pirita la ponemos bajo la luz de la luna llena o creciente a diferencia de otras piedras como por ejemplo la matista que la dejamos 24 horas seguidas para que también reciba esos rayos solares y pueda cargarse en su totalidad pero está únicamente con la luna llena o la luna creciente cómo vamos a usar esta piedra para atraer el dinero la vamos a usar en una forma muy simple en llamar a la prosperidad es agrupando estas piedras previamente limpias como ya les indiqué con un solo con solo que haya tenido un tacto con otra persona en un lugar donde se guarda el dinero también puedo llevarlo como en una forma de amuleto en tu monedero o cerca de tu caja registradora si tienes algún tipo de negocio el valor, ¿qué valor tendría esta piedra? pues dicen que la piedra en Xochimilco en la Ciudad de México sale a 500 pesos de segunda mano estamos hablando de una porción pequeña como de este tamaño esta en realidad yo la compré en las pirámides de Teotihuacan ahí me costó un poquito más cara porque pues ahí los minerales tienen otro precio de cotización pero yo les cogí comprarla ahí porque tiene la facilidad de tener esa energía aparte de la del mineral de las pirámides de Teotihuacan en la Ciudad de México pero las pueden ustedes comprar en donde ustedes quieran y luego darles toda esa limpieza y ese poder que van a ir haciendo y el origen de esta piedra mineral con cristales de cuarzo procedencia dicen que es desconocida la pirita se formó tanto en ambientes sedimentarios como ígneos y para diferencia de estos se recurren a análisis isotópicos de 32S-34S que nos va a indicar según la relación que tiene con el oxígeno externo o interno que tenga ¿cómo vamos a ir identificando la pirita? es un sulfuro de hierro que se caracteriza por tener un color amarillo latón pálido y a veces gris oscuro cuando se oxigena o se oxida la pirita además tiene un color brillo metálico resplandeciente muy característico y el color de sus rayas es negro oscuro o verde oscuro marrón estas son las características que se van a ir viendo en esta preciosa piedra aquí vamos a irnos dando cuenta ¿dónde se encuentra la pirita? en los lugares donde está ¿hay oro? a veces sí a veces se encuentra dice que la respuesta es sí pues donde hay pirita siempre va a haber oro sin embargo no siempre hay la cantidad de oro suficiente como para este metal sea visible o esté a simple vista o como para que el oro sea económicamente rentable y extraerlo en una empresa o sea el oro hay pero en pequeñas cantidades ¿cuál de estas piedras pues serían las más poderosas que estamos hablando? pues ya quedamos que los cuarsos los cuarsos cristal el cuarzo cristal que es conocido como ese máximo sanador ya hablando en cuestiones de sanación que es una piedra curativa sumamente poderosa pues su claridad del cristal se traduce en energía limpia y pura que nos va a dar esa claridad de ideas nosotros aquí ¿cómo podemos atraer todas esas piedras de la abundancia? pues también están los citrinos son los que por excelencia el cristal de la prosperidad y la energía solar que posee toda esa energía tan especial y intensa como vamos a ir viendo los tipos de mineral es la pirita es un mineral de los grupos de los sulfuros como ya les había yo dicho y que se va a y que va a tener esa esa característica todo lo que nosotros vamos a ir viendo aquí como identificar esa pirita y el oro si la punta de la cuchilla corta un rasguño de la sustancia tiene oro la pirita de hierro es mucho más dura que el oro y tiene una clasificación aproximada de 6,25 en la escala de Morch por lo tanto sería rayada por una cuchilla si fuera oro ¿cómo reconocer el oro? pues de todo eso ya les dije en qué forma ¿cuál es la diferencia entre el oro y la pirita? la pirita está compuesta por dos elementos y dos átomos de hierro y uno de azufre mientras que el oro es un elemento único la pirita es un sulfuro mientras que el oro es un metal la pirita es cerca de 5 veces menor densidad que el oro y carece de su maleabilidad para que nosotros nos vayamos dando cuenta de qué es la pirita vamos a irla identificando primeramente pues por el color que tiene la pirita es uno de los minerales más abundantes de la corteza terrestre se menciona es un sulfuro de hierro que contiene 46,0% de hierro y el 56,6% de azufre este mineral pesado y con una dureza considerable que no se esfolía o sea que no se puede irle quitando como sabemos si esa piedra es este es oro pues aquí nos dice que la prueba del ácido se puede saber poniendo la pieza de metal en una superficie de acero inoxidable mojándola con unas gotas de ácido nítrico si se observa alguna coloración usualmente verdosa o blanquecina el metal no es oro si no se observa ninguna reacción el metal va a ser positivo y va a ser oro ¿dónde se puede encontrar el oro? pues el oro el estado del oro en la naturaleza generalmente es aislado aunque en ocasiones está mezclado con el mercurio y la plata y bien es mineral como calaverita y salvanito o najajita que son minas subterráneas o al cielo abierto donde el otro se encuentra y nunca hay más del 5% de oro en su totalidad de la roca o sea si se dan cuenta son pequeñas cantidades que se van a ir haciendo por eso todas estas piedras que nosotros vamos enseñando aquí tiene pues esa consistencia esa característica de que va a ser benefactora para el hombre tanto en los aspectos de dinero como en los aspectos de sanación como en los aspectos de nutrir y limpiar todo nuestro entorno todo nuestro cuerpo y por lo cual pues en esta ocasión quise hablarles de la pirita que pasen un feliz día es un día de poder también ir ocupando otros temas otros temas para que también nuestra mente pues no no esté tan saturada de información literaria y por eso a mí en mi blog en mi plataforma me gusta hablarles de diferentes temas para no hostigarlos en un solo que tanto sepan de cine como que sepan de literatura de filosofía de ciencia y pues claro que de canto porque el canto y la poesía son todas esas silvanaciones que ha hecho la mente humana pasen un buen día y nos veremos en el próximo video ¡Gracias!